Yo soy Patricio Ok, 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 por décima vez Llévese esta camioneta, esta hermosísima camioneta Por 110 mil pesos Ya vamos de regreso, pelusos, ya vamos de regreso Y no ha bajado nada la gasolina Ya vamos a poner 20 pesos porque el Patricio dice que no gasta Es una CRB 2005 Recuerden que trae este tipo, trae todo Ya de hecho, acá, 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 para que vean que no se calienta ni nada No da gata, enllantada nueva, llantas nuevas De pito, de originales, que les puedo decir Ya venimos de allá de contar tantas monedas y de estar checando máquinas Pero ya venimos aquí a la carretera bien Nada más que Patricio afuera se quiere venir a 120 Y está bien que venga a 120 Pero ya que no se pase a 180 Porque luego se le da alboroto y quiere 180 papi, 180 Y no, 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 o sea, ahorita espérate hijo Espérate, que quiero llegar por mi nieve Nos vamos a pasar a echar una nieve Venimos aquí a la autopista De Tuxpan Bueno, no es Tuxpan La de Tuxpan está más atrás, pero Es un parte de la de Tuxpan Es Tulancingo México, Tulancingo Nosotros ahorita llegamos para la capital Del estado, perdón A la ciudad, al distrito federal Hello, my friend, hello, my honey How are you, very fine In Mexico, Syria, in the way, in the way Seguimos aquí en el relajo Van a decir, oye, ese peluso no agarra nada en serio Si agarro muchas cosas en serio Pero cuando es cuestión de salir Echar el relajo, ni voy a que vaya con mi cara Aquí venimos de gorra Con caras largas Si, con caras largas ya le pagué Sus 300 pesos a pelusita de la barbacoa Porque yo los invité Ya no me falta darle sus 20 pesos a Patricio de la gasolina Eh, pues si dicen No gasta nada, mira Si no, no gasta nada Recuerden, se la van a llevar por 110 mil pesos Ahí manden un mensaje si están interesados 55, 23, 43, 29, 98 Transferencias bancarias Solamente que mi Mi estado me dé positivo Que ya está al 100% la transferencia No acepto cheques Ya saben que Están en las transas ahorita Soy muy payaso Y si hay un malentendido Si quieren agarrar golpes Por el trámite de la camioneta Pues aquí estamos, eh El Patricio pega bien chulo Porque se ha dado La manía Cuidado compañeros De que vas a vender tu coche Que ya está la transferencia Que ya está la transferencia Y si aparece la transferencia Pero no aparece como el 100% Y ya cuando vas a sacar el dinero Resulta que la transferencia nunca estuvo Y tómala Te chingaron tu coche Te chingaron todo Y a ver si Youtube nos monetiza Por haber Andar diciendo la verdad Pero así se dice Porque imagínate Que tu Una camioneta Que le dedicaste Tiempo Todo Sacrificio Y de repente La vas a vender Y no Ya entregaste la camioneta A los papeles Y no esté nada En el banco Como crees que te pondrías Pero bien jirafo Bien jirafo Patricio Y pues bueno Estamos en el 2022 Aquí en Para el Luzo TV Séptima temporada Y ya vamos a entrar En la de Acorman Vete pegando a la derecha Patricio Que no vamos a pagar caseta Nos salimos antes Y quiero pasar por una nieve Una coca Ya me hizo efecto La barbacua Es lo malo De comer barbacua Muy rica Y me van a decir Oye Peluso Pero para tus 300 pesos Tres la barbacua Era de perro No era de perro Nomás que pedimos cabecita Porque si están 500 pesos el kilo De guaguacua No inventen Hasta allá A mi me duele Por eso mejor prefiero Invitar a Patricio A Pelusita Porque no Ya invitas a cada preciosa Imagínate Si invitamos a Belinda No Que voy a comer Cabeza de borrego Aquí te sales Patricio Se dan cuenta Aquí estamos en Acorman Otra vez En Acorman Es donde nosotros Comemos la barbacoa O acá en Otumba Donde venimos también Pero la de Otumba Está más cara Ahí les vamos a ir enseñando Y aunque se vea Bien fea La cabeza en el video Está bien rica Derecho Derecho No derecho 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 Ahí donde dice Acorman México Cuota Ah derecho Derecho Si miren Y aquí nos cuidan Los patrulleros La patrulla como siempre Sola Y aquí estamos En el convento Luego vamos a venir Echar a la izquierda Vamos a venir Echar relajo Aquí al convento Está precioso Este convento Y también aquí La barbacoa Está buena Acá si A Belinda Acá si le invito A comer una barbacoa Pero de cabeza Ya saben que yo invito Nada más pura cabeza Ahí al que guste Que se le vaya Y está bien jugosa La cabeza En su jugo Viene con su consomé Sus limoncitos ¿Verdad Patricio? ¿Qué les puedo decir? Pero bueno Ya le paramos aquí Una transmisión Ya nos estamos alargando Recuerden Se va la capeta Por 110 mil pesos Igual Modécenme Que le tengo que ganar La apuesta a Patricio De que la venda en 110 No puedo decir más Pero bueno Va Pelucitos Los dejo aquí Ya Patricio Parece chilango Vete metiendo Poco a poco Aquí Dejan pasar Pero Si va primero La blanca Que ya Patricio Ya le está ganando Pero bueno Nos vamos Y ahorita A ver si encontramos Una nieve Por aquí Igual Recomiéndenos Por aquí Y sean cuántas Están las piñas Dos por treinta Las piñas De miel Se ven buenas Para hacer una nieve Yo tengo antojo De una nieve Pero ahora Pero ahora le van Invitar a invitar a Patricio A ver Patricio A ver si te va a agarrar La pierna Para que se ponga celosa Mi hermana A la que invite A la que le invita a comer Y vengo a un lado De mí Ni modo Le toca agarrón De pierna Y aunque sea de puerco De puerco Pero que les digo El chamorrón No el chamorrón No ese no Ese paso Ese paso Pero que les puedo decir Acá Igual Ahí Por ahí me debo Una salida La Lica Suseli Ahí cuando venimos Chiquita Echanos una barbacoa De cabeza Ya saben Jugosita La cabeza Jugosita En la barbacoa Y en la penca Ahí para que les cante En la penca del maguey Lamento un hombre Juntito al mío Entre los dos Pues nos vamos Con esa canción Peluso Si recuerdan que Peluso TV También es bien payaso Van a decir Y ese peluso Se descoció Hasta le salió Lo mayate Ay pero bueno Que les digo Soy de donde se dan Los hombres No es cierto hermano No es cierto No es cierto No se logran Porque si no Luego me toco Juan Carlos Oye que ya me han tocado Y no hace paya cabrón Entre broma y broma Dicen que la verdad Se asoman Pero no Aquí no Aquí no Venimos echando relajo ¿Verdad Patricio? Ni se asoma Ni se agachar Si no Mancis ¿Verdad Patricio? Por eso dicen Que a los borregos Antes de hacer la barbacoa Se les tumban las bolas Ah mira Estaban las nieves Patricio Orillate Orillate Las nieves Y ahí los dejo Vamos a las nieves